Concretamente, el incremento más notario se ha dado a nivel de segmento de generación. Para aclarar un poquito, saben que la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica, que en definitiva va a componer las tarifas que abonan los asociados, los usuarios de cada cooperativa, tiene tres segmentos. El primer segmento está compuesto por lo que es el costo de la generación de energía eléctrica, que es potestad de la nación a través del mercado eléctrico nacional que maneja Cámesa. El costo de transporte en alta tensión, en ultra alta tensión, que también es parte del componente de la tarifas, y también lo determina Cámesa. Y por fin, a nivel provincial, el costo de la subtransmisión, que es la fracción que cobra a través de la cooperativa los asociados de EPEC, para subtransmitir, para transformar de ultra alta, en alta, en media, y en media tensión, que es a nivel de equipos para la cooperativa, que es el segmento de la subtransmisión provincial. Y por fin, el cuarto segmento, digamos así, el de valor de distribución, que es la porción que cobra la cooperativa para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica desde la red de EPEC hasta el domicil. Y el segmento que ha impactado fuertemente ha sido los primeros dos, principalmente el de generación, porque, bueno, ese sector de área, o sea, la composición de las tarifas, durante más de 20 años había recibido subsidios por parte del Estado, que ponía prácticamente, en algunos casos, más del 95% del costo bajo la forma de subsidio, y por supuesto eso el usuario no lo veía reflejado en su factura. El cambio de autoridades a nivel del Poder Ejecutivo Nacional determinó de que ese dinero que el Estado Nacional ponía para subsidiar las tarifas no lo va a poner más y, de esa manera, el impacto del aumento de costos a ese nivel es el que ha generado en la mayor porcentual el incremento de la tarifa de usuario final. Pero parte del retiro de subsidios tenemos que tener en cuenta de que los cálculos de los costos, aún de esos costos fuertemente subsidiados, se realizaban con un dólar que estaba en el orden de los 380 pesos, la máxima devaluación en la que sometió el peso el Estado Nacional también, apenas sumió, no olvidemos que de 350 o 360 pesos, no recuerdo exactamente, ha pasado 830 y pico de pesos el dólar. Es decir, tenemos una devaluación muy fuerte y la actualización del precio será por la quita de subsidios y por el impacto que tiene el efecto devaluatorio sobre el mismo costo, como pueden decir, fundamentalmente, de los combustibles con los que se hacen funcionar los generadores de energía. Si usted va al surtido, no hace falta explicarlo demasiado. El costo de los combustibles pasó de 300 y algún peso a más de 1.000 pesos, en algunos casos, es decir, y acompañó el efecto devalvatorio. Eso en la energía impacta directamente en las tarifas. Los porcentajes en líneas generales, puede haber variaciones, pero en líneas generales estamos hablando, porque en el área residencial va a estar en el orden del 65% y en el área de los usuarios que son comerciales y pequeñas industrias va a estar en 90-95% aproximadamente. Este incremento ya se va a ver reflectado con la facturación que llega a partir ahora del mes de marzo, ¿no? Sí, 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 exactamente. Por eso hemos tomado la precaución y lo han hecho también las cooperativas del interior e incluso la misma empresa provincial, analizar al usuario de la energía eléctrica de esta situación para que, en lo posible, se mode el consumo de la energía. Sabemos que la energía eléctrica es un bien casi esencial o esencial y en la época de verano es mucho más complicado moderar el uso de la energía, pero bueno, recalcamos esta situación para evitar que los usuarios y los socios de los usuarios se encuentren con una factura demasiado importante al momento de abonarla porque creen que en línea general podemos trabajar dentro de lo que es el ahorro de la energía eléctrica y de esa manera trata de morigerar de alguna manera el impacto que pueda generar el incremento de los costos en las tarifas para los usuarios y tener en cuenta que las modificaciones de los aspectos políticos que marcan el manejo de los bienes y servicios públicos impacta al final sobre el usuario y que esas medidas están fuera del alcance de la posibilidad de modificarlo por parte de la dirigencia cooperativa e incluso de la dirigencia provincial a nivel político provincial porque son decisiones que se toman a nivel nacional. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta que somos el último alaboncito y que no hay posibilidades de modificar en demasía los conceptos, el cambio incluso del concepto que se ha producido en este momento al considerar la energía ya como un bien económico y de esa manera cada usuario deberá afrontar los propios costos abandonando el criterio que se trajo hasta ahora de crear de alguna manera el Estado Nacional con sus propios ingresos financiaba una parte muy importante del costo final de las tarifas finales a través del subsidio a la generación de energía. Así que para nosotros es muy importante tomar en contacto con ustedes y tratar de esclarecer esto, sobre todo para dejar un poco cubierta la responsabilidad que en esta situación no tienen la dirigencia de cada una de las cooperativas y eso es en definitiva quienes van a poner la cara del usuario para poder cobrar la factura, lamentablemente esto es así.